Esto es Gustavo García y sus elegidos Todos los días porque estoy sin ti ¿Cómo me haces falta tú? Si en todas mis noches te quiero abrazarte Yo que ya no he estado ¿Cómo me haces falta tú? Extraño tus besos, entonces caricias Como aquellos días de felicidad Me haces falta tú Y aunque quiera resistir aquí Sigo pensando en ti, no te puedo olvidar ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Los días me paso pensando solamente en ti ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Regresar conmigo, pues sin tu cariño Yo no sé vivir ¿Cómo me haces falta tú? Extraño tus besos, tus dulces caricias Como aquellos días de felicidad Regresar conmigo, pues sin tu cariño Me haces falta tú Y aunque quiera resistir aquí Y aunque quiera resistir aquí ¿Cómo me haces falta tú? Y aunque quiera resistir aquí ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Regresar conmigo, pues sin tu cariño Yo no sé vivir Somos Santa María Music